Muchas gracias, señor Serra, por querer participar en este proyecto del Real Instituto del Cano. Estamos haciendo un proyecto sobre los 40 años de España en OTAN y nos gustaría empezar preguntando por esa primera aproximación a la Alianza Atlántica. Imagino que son finales de los 70, principios de los 80. Si podemos empezar por ahí, ¿cuál es su primera aproximación a la Alianza Atlántica? Bueno, mi primera aproximación fue con la campaña del Partido Socialista de OTAN entrada. No, porque yo en aquel momento era alcalde de Barcelona y no podía pensar que sería ministro de Defensa. Cuando Felipe González me propuso ser ministro, yo le expliqué que para llevar el tema de la defensa en España era necesario entrar en la OTAN en contra de lo que se había dicho, él me dijo que estaba de acuerdo y que ya lo arreglaríamos. Entonces acepté. La primera aproximación a la OTAN fue a través de ministros de Defensa europeos que estaban muy dispuestos a ayudar al ministro español. Yo pienso sobre todo en Manfred Berner, que vino a España, que me invitó allí, que me hicieron sesiones de organización del ministerio, etc. Pienso en Charles Jerny, más adelante Lord Carrington, George Young en Inglaterra. Es decir, yo lo que puedo explicar es que la recepción en la OTAN fue muy amable y muy orientada a ayudarnos a modernizar el ejército español, que era una pieza esencial para democratizar el país. Charles Jerny fue uno de los ministros que más me ayudó y que vino a pasar sus vacaciones a Mallorca en aquellos tiempos y en cambio Francia no estaba en la estructura militar. Pero tenía un interés tremendo en que estuviéramos en NATO. En cuanto a Berner, Berner era un convencido de la necesidad de la OTAN, un absoluto convencido, y creía que la consolidación de la democracia en España era una necesidad imperiosa para Europa, no solo para España. ¿Cómo Felipe González, en nombre al ministro de Defensa, cree que es precisamente porque usted estaba a favor de ese ingreso en la Alianza Atlántica? Quizá este era un factor y quizá había más. Yo había sido el alcalde del Día de las Fuerzas Armadas, porque fue en Barcelona, posterior al golpe de estado de Tejero y Milán, pues eso le parecía que podía facilitar también la tarea. Pero yo no había hecho el servicio militar ni había tenido contacto previo, o sea que cuando empecé de ministro me tuve que poner a estudiar en serio. Fernando Morán no era proatlantista, era en su momento el ministro de Asuntos Exteriores, alguien que también tiene peso en la Alianza Atlántica. No sé si esto es intencionado, que por un lado usted esté de ministro de Defensa proatlantista, Fernando Morán no es proatlantista, no sé si... Pero Fernando Morán tuvo un comportamiento impecable. Él vio, supo cuál era la posición del presidente del gobierno y hasta que fue ministro sirvió la posición del presidente del gobierno. Aquí también había que hacer un trabajo de convencer a un país y también internamente, porque el Partido Socialista también estaba dividido en... El referéndum unificó al partido, pero vaya, había que trabajar más aquí que allí. Volviendo al tema interno, a las Fuerzas Armadas, cuando usted es ministro de Defensa, está la Directiva Nacional del 84, ahí ya está esa idea de que hay que dejar esa defensa interior para empezar a apuntar a la seguridad compartida, esa desterritorización. ¿Cómo vive usted esa evolución de espacio, entiendo, de los ejércitos, mientras estaba también esperando el referéndum, mientras estaba negociando ese modelo español hacia la OTAN? Bueno, es que la primera reacción fue reducir el ejército, los ejércitos. La proporción de gasto en personal en relación a gasto en armamento o infraestructuras de España era mucho mayor que cualquier país europeo, había que igualar esto o reequilibrarlo en lo posible. Por lo tanto, la primera operación fue como más técnica, reducción del número de generales, del número de almirantes, etc. Luego vino la ley orgánica, que se publicó el 1 de enero del 84. La ley orgánica fue la pieza definitiva que, al irla aplicando, permitió la democratización del ejército. La ley orgánica colocaba la responsabilidad y el mando de la defensa militar en el presidente del gobierno. Y por delegación podía hacerlo el ministro de Defensa. Y además resolvía la situación en que estábamos, en la que la Junta de Jefes de Estado Mayor era el mando superior del ejército. No era mando, sino que era consejo asesor del presidente y del ministro. Eso se puede poner en el diario oficial, pero para ponerlo en la práctica se tarda tiempo. Pero una vez que esto estuvo asimilado por los tres ejércitos, el resto de modernización fue más sencillo. ¿Cómo se vivió dentro del ministro de Defensa ese referéndum en el 86? Bueno, pues todos, por razones diversas, estábamos muy nerviosos. Pero puedo decirle que mi idea es que los tres ejércitos se sintieron, como decirlo, relajados cuando el resultado fue positivo. ¿Y cómo interpreta ese 40% de abstención en el país en general? Yo creo que la posición socialista contribuyó a la abstención y el compromiso personal de Felipe González contribuyó a reducirla, pero no del todo. ¿Cree que en ese momento la alianza todavía era una desconocida? Hemos estado mirando algunas encuestas del CIS y, por ejemplo, en 1975, casi una década anterior, había una mayoría, más de un 50% de los españoles que pensaban que España sí debería incorporarse a la alianza atlántica. En ese momento la alianza atlántica era como un club de democracias, estaba asociado más quizás con progreso, con modernización. Por otro lado estaban Estados Unidos y las bases, y había una mala imagen de Estados Unidos, pero no estaban asociadas. Y, sin embargo, luego a partir del 78, ahí vemos que es cuando la imagen de la alianza atlántica o el rechazo a que España entre es cuando empieza a caer. Bueno, se suaviza también, porque yo creo que gran parte de los españoles tenían la intuición, al menos, de que había que entrar en Europa y para entrar en Europa había que estar en NATO. Señor Serra, ¿nos puede explicar en qué consistía ese modelo español, ese estar en la alianza atlántica, pero no estar en la estructura militar integrada? ¿Y por qué se hizo así? Bueno, se hizo así porque para poder hacer el referéndum, Felipe González puso una serie de condiciones muy sensatas que conformaban una política oportuna en aquel momento, no hoy, pero en aquel momento. Por ejemplo, que no hubiera armamento nuclear en España. Por ejemplo, que no estuviéramos integrados en la estructura militar. Que esto, le diré que también lo pedía el ejército de tierra, que no quería mandos de otros países sobre sus fuerzas. En todas estas condiciones, supo con ellas hacer un tejido creíble Jaime Ojeda, el embajador de España en la OTAN. Bueno, trabajamos varias veces. Jaime Ojeda también fue bastante decisivo en el acuerdo, la renovación del acuerdo con Estados Unidos, que fue posible cuando Carlucci pasó a ser ministro de Estados Unidos y que se resolvió en una reunión en Bruselas, precisamente, con presencia de quien lo llevaba en exteriores, que era Máximo Cajal, si no recuerdo mal, y con presencia de Jaime Ojeda, que había hecho toda la solución, Alianza Atlántica. La reducción de bases era una condición, pero yo creo que en aquel momento, ya en los 85, Estados Unidos estaba reduciendo el número. Y ya la conexión sin integrarse se acabó en el 89. Y en el 89 cae el muro de Berlín, ya a partir de ahí. Ese modelo español, ¿cómo era ese modelo español? Participábamos en todo, en el Consejo de la Alianza Atlántica, en la reunión de ministros de defensa, en las reuniones nucleares, pero no tenía, asignábamos tropas, pero no había mando directo a OTAN sobre estas tropas asignadas. Es con Julián García Vargas cuando se empieza a pensar en esa incorporación en la estructura militar integrada. La decisión del 99 es muy importante, pero no es trascendente, ya se estaba prácticamente en la misma situación. Pero es importante consolidarlo formalmente. El referéndum era muy reciente. Y ya había que dejar que... Y se habían impuesto unas condiciones que había que dejar que durasen un tiempo. Y la sociedad española, ¿cómo veía a los ejércitos? Antes del referéndum, después, esos años, ¿ve una progresión? Bueno, la sociedad española, yo no tengo en la memoria las encuestas de opinión que hacía el CIS, pero sí recuerdo que después del 23F cayó en picado. Y, en cambio, cuando yo dejé el ministerio, el año 91, el ejército estaba en la tercera o cuarta plaza de las 20 instituciones que el CIS preguntaba. O sea, había pasado de la última a la cuarta. Eso hay militares inteligentes que lo valoraban muchísimo. Y sabían que había sacrificios, que había reducciones, que había problemas, pero en cada encuesta del CIS ganaban un puesto. Yendo a esas dos grandes preguntas que estamos haciendo, ¿qué cree que la OTAN ha aportado a España? Y luego, ¿qué piensa que España ha aportado a la OTAN? La OTAN aportó a España la modernización de los ejércitos. Y la modernización de los ejércitos era una condición necesaria para la democratización de los ejércitos. Aportó un nivel de exigencia profesional que nunca un gobierno civil podría inventar, sino que lo podían inventar otros profesionales militares. Y eso, pues, la aviación tenía que tener el mismo nivel de preparación que otros países, que Estados Unidos también, y la marina igual, y tierra, etc. España ha aportado a la OTAN, y aportará, en primer lugar, su situación geográfica. Es una plataforma en el sur de Europa de una enorme utilidad en la perspectiva de la seguridad europea. España ha aportado, al entrar, un apoyo a esta idea de que Europa tiene que estar unida. España consolida su política exterior favorable a actuar dentro de la Unión Europea y fomentar las capacidades de Europa, y al entrar en la Alianza Atlántica fomenta eso también. Y además, pues, permite algunas cosas desde el punto de vista estricto de la seguridad, técnicas, como es el eje Baleares-Estrecho-Canarias, etc. Pero le doy más importancia a los dos anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!